Permítame, Señora, que deba reprimirle, conmigo se equivoca, y tengo que advertirle, no puedo ser su amante. Tu amor es invisible, hay otra por delante, no quieres confundirme, y hay otra mujer, que ocupa mi corazón, nació de su ser, en su ventrela el ejendro, y cuando yo la miro, y cuando la veo usted, me creo que sea imposible, que engañe a esa mujer.